Con la presencia del alcalde Francisco de la Maza, se realizó en el Colegio Juan Pablo II la inauguración del año escolar 2014 en los colegios municipales y concesionados de la comuna. En la ceremonia, a la que asistieron parlamentarios, concejales, autoridades policiales y comunales, el alcalde de la Maza valoró los logros que ha tenido la comuna en materia de educación municipal en los últimos años en momentos en que el tema, a nivel nacional, es centro del debate. Nosotros como sostenedores hemos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para poder mejorar la educación. Las Condes ha tenido el privilegio de poder tener un consejo que ha sido importante respaldo de poder destinar recursos adicionales al tema de la educación. Otros municipios no lo han tenido. Pero el cambio de sostenedor por sí solo no cambia la realidad de la educación. La realidad de la educación la va a cambiar el día que, con la reforma tributaria y focalizando esos recursos adecuadamente, ya sea en las municipalidades o agencias de educación descentralizada, efectivamente nos orientemos al trabajo que nosotros iniciamos hace 14 años. La ceremonia concluyó con una bendición del padre Hugo Tagle a la comunidad escolar y a la infraestructura del colegio, ya que desde este año 2014, el Colegio Juan Pablo II cuenta con un sector techado del patio. ¡Gracias!